¡Pablo! Uno, dos, tres, cuatro, trote. ¡Damos! ¡Trote, trote, trote, trote! ¡No! Hacenlo, antes de trotar. ¡Dale! Sí, sí. Más allá, más allá, más allá. Tú también me humilló. Dale. Choco, tus dos manos a la derecha. Si se va a la derecha. Sigan, chicos, sigan. Pablo, ven aquí. ¡Gracias!